El día de hoy veremos quién aguanta más vueltas. Ojo, el récord como tal es de cinco vueltas que han aguantado máximo. Oh, güey, sí va rápido esto. Oh, por diez. Oh, oh, oh. Mira, vamos a hacer diez de ley, güey. Y ahí vemos. Sí se puede, venga. Señora, le doy 200 pesos y puede hacerme reír. Señoras y señores, nos encontramos en Cataplume. Como vieron, el día de hoy nos vamos a enfrentar el Bebo contra mí. Así es, a ver quién aguanta más vueltas en el juego Insomnia. El día de hoy veremos quién aguanta más vueltas. Ojo, el récord como tal es de cinco vueltas que han aguantado máximo. ¿Querés aguantar más? No, no sé, es que no. Es que no sé aguantar juegos, pero puede tratar. El chiste es aguantar más. Ok, vamos a ello. ¡Uh! ¿Y qué será? ¿Por acá? No, por allá, ¿no? Sí se puede, más de cinco, sí. Sí, exacto. Vamos por la más de cinco. Imagínate, pero ahorita le digamos más de cinco y no aguantamos más tres. No, mami. Venga, primera vuelta. Vamos por el récord. Ay, el avión tengo un ganchito. No, güey, sí va rápido esto. Sí va rápido. No, mames, tiene subida, güey. Vale. Sí, vamos el primero, ¿no? Ok, banda. Ok, banda. Güey, vamos a ver y zapalapó un chingo de veces. Sí. Podría decir que lo nuestro más, más y zapalapó. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, mami! No sé si me gritamos. Sí. No sé la vuelta. No sé la vuelta. No sé la vuelta. ¡Oh! 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 Toma su cacahuate. Si eres un cacahuate. Si eres un cacahuate. ¡Eh! ¡Cacahuate! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Mira, vamos a hacer diez de ley. Y ahí vemos. Sí se puede. ¡Venga! Ok, banda. ¡No mames! Yo ya me estoy sintiendo un poquito más mareado. Y yo... Yo también. ¿Diez? Ah, van diez. Sí. ¡Oh! Yo ya bajo en esta, señor. ¿Ya? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Necesitas cumplir una más. No puede ser, amigos. A ver, al final. Gracias por todo. La dinámica es así. Son preguntas hardcore. ¿De qué se trata esto? Tú tienes que hacerle una pregunta a él que él no se la sepa, güey. Pero tú sí te tienes que saber la respuesta. Igual tú. Hasta que alguien acierte la otra, habrá ganado. ¿Qué se va a llevar? Doscientos pesos en este momento. Así es, señoras y señores. Vamos a empezar, primero que nada, por Alan. Adelante. Pregunta hardcore. Este... Ok, vamos a darle las gracias por participar en este momento. Ok. Ya sabes la dinámica, va. Preguntas hardcore. Ok. Empieza tú. Nombre del dispositivo que frena y que tiene las balatas en los autos. Nombre del dispositivo que frena las llantas. Tiene las balatas. Tiene las balatas. Ok. ¿Cuál es? Caliper. Caliper. ¡No mames! Es Caliper. No es Caliper. Entonces, ¿no es Caliper? Es Caliper. Con P. Ajá, con P. ¿Y tú qué dijiste? Caliper. Es que no se escucha por el cobrabocas. Ok, ok. Se lo vamos a dar por buena. Está bien, está bien. Vas tú. ¿En qué año fue la Revolución Mexicana? ¿En qué año fue la Revolución Mexicana? No, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el vecino de Homero Simpson? ¿Cómo se llama el vecino de Homero Simpson? Ed Flanders. Ed Flanders. No mames, está muy fácil, güey. 80% de los mexicanos se la saben. ¿Tú cuál? Nombre del sacerdote asesinado en Guadalajara, en Tequila. Oh, esa es buena. Nombre del sacerdote asesinado en Tequila, Guadalajara. ¿Sacerdote? No, ni idea. ¿Cuál es? El padre Miguel Agustín, por favor. Bueno, pues démosle un aplauso al señor Luis, que acaba de ganar 200 baros. Muchísimas gracias por participar, nos hiciste muy bien, pero no te llevas nada. Cuédate, güey. Este, venga, ganador. No, no es cierto. Ok, era broma lo de los 200 baros. Ya, cortamos. Ok, señoras y señores, hay 200 pesos en juego, si alguno de estos compadres puede hacerme reír. Adelante. Venga el primero. Pienso ver. ¿Por qué la niña ciega tiró el cereal? ¿Por qué la niña qué? Ciega tiró el cereal. ¿Por qué? Porque su mamá le dijo, si lo tiras vas a ver. No. Eso fue cruel. Eso fue cruel. Cancelen. Iba un compadre manejando, ¿no? Y le preguntan a otro compadre. Oye, compadre, usted ya apoyó el teletón. Y se decía, atropellé a cinco horas de ropa. ¿Qué onda con esta juventud? No me sé nada, güey. Lo siento. Te fallé. Casi lo logra. Señora. Le doy 200 pesos y puede hacerme reír. Este. ¿Cómo que podría hacerte reír? ¿Solo cosquillitas? No lo sé. Ya te reíste, porque te dije, ¿solo cosquillitas? Y entonces. Sí. ¿Aplica? Ya tengo que. Ay, está bien, sí. Sí aplica, porque tiene gente. ¿Eh? Es solo porque usted es muy linda, ¿sí? Está bien, 200 pesos. Al contado. Gracias. Gracias a usted. Ya no vamos a jugar este juego. Señores, hemos terminado. Fueron... Yo me aventé 11 vueltas. 18. 18 vueltas. Yo ya estoy que ya... Gracias por todo. Llévame cargando. Llévame cargando. Pues yo. Bueno. Pues muchísimas gracias a Cataplum por permitirnos grabar aquí. Muchísimas gracias. Vengan a subirse a Insomnio, no 11 veces o 18, sino una y con eso se divertirán como locos. Cuídense mucho. Besos. Bye.